¡Es hombrecito! ¡Oh! ¡Aquí llega el hombre del momento! Lleva todo el día hablando de volver a jugar con su primito. Ha mencionado algo sobre saltar a la cuerda como en los viejos tiempos. ¿Has venido a temblar como una medusa o has venido a luchar? ¡A temblar! Siempre supe que eras un hombrecito. Prepárate a revivir tu pasado en el presente. ¡Vamos, pequeño Bobby! ¡No dejes que te venza! ¡Esta vez tienes que defenderte tú solo! ¡Eso es! ¡No pienso aguantar esto nunca más! ¡No voy a ceder! ¿Quieres pelear? ¡Pues vamos a pelear! ¿Primo Blackjack? ¡El mismo en persona! ¡Me haces cosquillas! ¡Como en los viejos tiempos, ¿eh, primo? ¡Sí, Blackjack! ¡No has cambiado ni una pizca! ¡Sí, blackjack! ¡ques remain stoppMMmm! ¡CHI, Blackjack! ¡Cantando joven en el Speaking! ¡Gracias!